Entre caminerías, flora, fauna, lagunas y con una temperatura muy agradable estamos en el centro del Parque Nacional Guaramacal, ubicado en el municipio Boconó del estado Trujillo. Este parque fue decretado por el gobierno nacional en el año 1988 y publicado en Gaceta Oficial 33.976. La intención de este recorrido es mostrarles a través de nuestra pantalla toda la potencia ecoturística que tiene Venezuela, una de las mejores de Latinoamérica y el mundo. Venezuela es uno de los países más megadiversos ecológicamente del mundo. El equipo de Vive Occidente se trasladó hasta el estado Trujillo para dar a conocer uno de 43 parques nacionales de nuestro país. Observemos con más detalles. En el sistema nacional del parque hay 43 parques nacionales, 35 monumentos naturales y 65 parques de recreación. Acá en el estado Trujillo contamos con un parque nacional que es el Parque Nacional Cruz Carrillo, que se encuentra en la serenidad de la parroquia Guaramacal. Un monumento natural que está en el páramo del Grigay, tres parques de recreación en el Museo de Vigatista, que se encuentra acá en el municipio de Oconó, Jardín Botánico en la Vigatriz y Hermes Judiño en Loma de Bonilla. En estos ecosistemas importantes donde se genera la sana recreación se pueden observar diversas formas de flora y fauna, ya que estos seres vivos utilizan estos lugares como refugio de alimentación y reproducción. Aquí se encuentran unas especies autóctonas de la zona, como tenemos el pato torrente, perdón, también tenemos una especie de microfauna, mascofauna, vegetación, flora autóctona de la región y que son especies que debemos proteger como tal. Las aves migratorias utilizan este humedal como refugio de alimentación y de reproducción en muchos casos. En el mes de octubre, INPARQUE se realizó el primer encuentro regional con el Poder Popular y Protectores Ambientales con el fin de activar nuevos espacios para la preservación de la vida en el planeta. Ya nosotros hemos realizado más de 26 encuentros en los diferentes estados y en el estado Trujillo ya hoy estaríamos culminando como el encuentro regional que se destaca en cuatro áreas de trabajo. El área de usos públicos, el área de desarrollo comunal para toda la atención del Poder Popular en pleno, con el ámbito de protección en coordinación plena con la Guardia Nacional y con los organismos de seguridad y el ámbito de investigación y seguimiento ambiental. El objetivo del estado venezolano por medio de estos encuentros es para despertar la conciencia de su pueblo y aprendamos a valorar los recursos naturales que tenemos. Aquí un ejemplo vivo de ello. Nosotros como comunidad sabemos las cosas que suceden alrededor de nuestra montaña. Quiero que INPARQUE o lo que tenga que ver con ese organismo se haga la idea de que nos visiten más. Y como el fin de estos encuentros es sumar, el mismo Poder Popular se está organizando para que se decreten otros espacios de interés ecoturísticos. Tal es el caso de la Laguna de Agua Negra que lindera con el Parque Nacional Guaramacal. Si andas buscando un lugar para tener un contacto con la naturaleza, te lo tengo en Venezuela, uno de los países con más diversidad biológica en el mundo. Sus paisajes naturales, su gastronomía y su gente hacen de este territorio un lugar para la excelente recreación. Te invitamos a que te acerques a Venezuela, un paraíso tropical. Reportando para ustedes desde el Estado Trujillo, Leandro Palmar, Informativo Popular.